¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a hablar de la empresa cotizada, seguramente no lo sabéis, pero Dan Bilzerian, el excéntrico, ostentoso, icónico rey de Instagram, que es como lo consideran, característico también o famoso por colgar fotos, rodeado siempre de jóvenes, mujeres, cochazos, todo tipo de lujos, jets privados, armas, etc. En fin, viviendo la vida que a muchos les gustaría vivir, seguramente no lo sepáis, pero tiene una empresa cotizada en la bolsa de Canadá, ¿vale? En este vídeo vamos a ver a qué se dedica la empresa y vamos a ver cómo gestiona esta empresa, este influencer. Vamos a ver que gran parte de, bueno, prácticamente todos los lujos a los que muestra, digamos, por Instagram, al fin y al cabo, los acaba pagando su empresa y sus accionistas. En definitiva, vamos a analizar las cuentas de la compañía, vamos a ver cómo está, digamos, qué problemas tiene la empresa que podamos ver en sus cuentas. Vamos a hablar también de algún chanchullo que hemos podido ver que ha hecho con su empresa, perjudicando así a sus accionistas, así que no me enrollo más y vamos a ello. Vale, en primer lugar no nos vamos a centrar de dónde ha hecho la fortuna esta persona, ¿no? Porque se dice mucho que la ha hecho jugando al póker, etc. Esto no lo sé y lo que no sé no voy a hablar, ¿vale? Lo que sí que se sabe es que es hijo de Paul Vilcerian, que es un empresario que estuvo condenado en su momento por incumplir la regulación de los mercados financieros, conspiración y otro tipo de cargos, ¿vale? Pero ya lo cierto es que Dan Vilcerian ha crecido en un ambiente de lujos y ostentosidad. ¿Que luego a día de hoy también se intente cubrir a lo mejor lo del póker porque está blanqueando dinero o lo que sea? No lo sé, ya os digo, es que no lo sé, ni voy a entrar en eso. Tenéis un montón de vídeos donde se habla de eso y de este tipo de conspiraciones y de gente que hace vídeos de ese tipo, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar de los datos que podemos extraer de las cuentas oficiales de la empresa, las vamos a analizar y vamos a sacar conclusiones acorde a lo que estamos viendo, ¿vale? Pues su compañía es Ignite Internacional, empezada como he dicho antes en la bolsa de Canadá con el ticker BIT. Y capitaliza alrededor de 300 millones de dólares canadienses, que serían alrededor de 200 millones de euros. Vale, ¿a qué se dedica la compañía? Pues la compañía se dedica a la venta comercialización, digamos, de productos relacionados con el CBD, que es una sustancia estrella del cannabis, ¿vale? La empresa hace papeadores, hace cremas, bebidas energéticas y ropa, digamos, pero siempre bajo la marca Ignite, que es la marca profesional, digamos, dentro de la marca personal de Dan Vilcerian. Como ahora veremos, porque vinculan mucho la marca de la empresa a la marca personal del propio Dan Vilcerian. Podríamos decir que está en un sector que es bastante clave y es bastante creciente, digamos, los últimos años y el potencial que tiene a seguir creciendo, porque ya sabéis que cada vez está habiendo cada vez más una concienciación a nivel internacional de despenalización del cannabis, de la marihuana, digamos, en muchos países a nivel tanto recreativo como medicinal, ¿vale? La compañía tiene su sede en Canadá porque ahí es uno de los países donde está realmente más despenalizado en este sector, podríamos decir. Pero gráficamente en ventas, donde más vendes en Estados Unidos, que ya sabéis que cada vez más estados están despenalizando el tema del cannabis. Y será con la entrada de Joe Biden también, ha dicho que va a ayudar a todo el proceso de despenalización del sector y esto está siendo positivo para todas estas compañías, ¿vale? Que también se están expandiendo por Europa y tal. En Europa va a ser más complicado, pero bueno, sobre todo Ignite International tiene algo de ventas en Reino Unido sobre todo. Y es que podemos considerar a Reino Unido Europa, pero bueno, ya me entendéis. Pues el modelo de negocio que tiene la empresa básicamente es de atraer, digamos, este flujo de ventas a su marketplace, digamos, tiene una página web, un e-commerce, donde vende esos productos, como digo, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y lo que hace el modelo de negocio, como digo, es a través de la imagen, digamos, de Dan Bilzerian, si os fijáis en su Instagram, a nivel oficial, si miráis el Instagram de Ignite, de la marca, y luego el Instagram de Dan Bilzerian, el Instagram de la marca es como una continuación del propio Dan Bilzerian, ¿vale? Así que realmente lo que hacen es, pues, sigue haciendo, bueno, hace la vida que siempre lleva a cabo en Instagram, ¿no? Con mujeres, con coches, con tal, pero siempre, pues, si os fijáis, hay una parte de merchandising, hay una parte de productos de Ignite, siempre la marca Ignite o generalmente aparece por ahí en medio y eso es lo que hace generar ese poder de marca, ¿vale? ¿Parece bien? ¿Mal? No lo sé, porque tampoco sabemos si el público objetivo, digamos, de Ignite es el público objetivo que tiene la gente que sigue a Dan Bilzerian, ¿no? Pero, bueno, realmente como tanta gente lo sigue, pues, realmente puede derivar bastante tráfico, digamos, hacia la web, hacia el marketplace, digamos, ¿vale? Ya es más respetable, menos, da igual lo quieren hacer así, no es una mala estrategia, el tema es que se gastan demasiado dinero en ese marketing o en mantener todos esos costes, ¿no? Podríamos decir, la empresa ha ido creciendo bastante sus ingresos, ha pasado en 2018 de 2 millones a 6 millones en 2019 y este año a 16 millones de dólares canadienses. En ingresos, que está bien, es un crecimiento bueno de los ingresos, el tema es, me chirría un poco cómo es ese crecimiento de los ingresos, ¿no? Porque estamos viendo que principalmente a lo mejor este año ha sido año récord, digamos, a nivel de ventas, pero vemos que han caído un 50% las ventas, digamos, por e-commerce, es decir, en un momento en el que están potenciándose más las ventas online, es el principal canal de todo este tipo de compañías, como puede ser que llegan a la mitad las ventas, ya no te digo que sea la mayor fuente de ingresos, pero que caigan encima respecto al año anterior me parece un poco chocante, ¿no? Y además también teniendo en cuenta que si miramos un poco más a fondo vemos que la compañía no invierte nada en investigación y desarrollo, cosa que parece clave para una empresa que vende principalmente online, ¿vale? Entonces, luego la principal vía de ventas han sido las ventas mayoristas y principalmente, si indagamos un poco más dentro de las cuentas, podemos ver que de esos 10 millones que han representado las ventas mayoristas, 6 millones han sido solo de un cliente que además al mismo tiempo es un consejero de la empresa y al mismo tiempo también es accionista y un tenedor, digamos, es uno de las personas que tiene bonos, digamos, que tiene que le presta dinero a la propia marca, ¿vale? Así que encima es todo como todos muchos intereses relacionados, ¿vale? Así que estas ventas que han podido tener este año no podemos decir que las puedan seguir teniendo el año que viene, ¿vale? Pero bueno, este problema, digamos, de concentración de las ventas con un cliente, ya sabéis, siempre es preocupante porque si te falla este cliente, te fallan pues alrededor de la mitad de las ventas. Vale, aquí he hecho una tabla donde podéis ver así a modo un poco resumido, ¿vale? Porque las cuentas ya sabéis que son más extensas y tal, pero para que lo veáis de forma gráfica, veis un poco cuáles son los ingresos que hemos ido comentando, ¿no? De lo que ha ido ingresando la compañía desde 2018 a 2020, pero también estamos viendo cuáles son los principales gastos, ¿no? Y principalmente gastos de personal y gastos de marketing son los que hacen que la compañía acabe teniendo unas pérdidas bestiales, y en esos tres años se han acumulado más de 100 millones en pérdidas, principalmente, como digo, marketing y personal. Ahora veremos un poco más de forma desgranada cada uno de ellos. ¿Cómo han financiado, obviamente, toda esta fiesta? Pues ya sabéis, cuando una empresa gasta mucho más de lo que ingresa, solo puedes, principalmente, te puedes financiar por dos vías, ¿no? Deuda y capital. ¿Qué es la deuda? Pues pedir préstamos al banco o emitir bonos, pedir préstamos, digamos, a inversores, o luego, pues, mediante capital, como digo, que es emitir nuevas acciones. Es como si tú estuvieras pidiendo un préstamo al banco para comprarte un cochazo y alquilar una pedazo de casa y colgarlo en Instagram, ¿vale? Es un poco lo que está haciendo esta marca ahora mismo, o la percepción que tenemos, ¿vale? Que sí que acaba monetizando alguna parte de esto, pero, como vemos, es mucho más lo que se gasta que lo que ingresa. Principalmente su vía de financiación es a través de bonos convertibles. Ya sabéis, un bono convertible es como un préstamo que, llegado a su vencimiento, la persona que está prestando ese dinero tiene la opción de que le devuelvan el dinero la compañía o que ese dinero se lo devuelva, pero en acciones de la compañía, ¿vale? A un precio determinado, que realmente, obviamente, es menor al precio que hay en el mercado, el que está cotizando la acción, ¿vale? Entonces, esta es su principal vía de financiación. Es muy típica en este tipo de compañías, de alto crecimiento y tal. No es nada raro, podríamos decir, las cosas raras vienen después, pero en este mecanismo, digamos, de financiación no es extraño y es normal verlo, ¿vale? El tema es a qué precios se están financiando. Con tal que una compañía, cuanto más deuda tiene, más interés te están pidiendo a cambio porque tienes mucha deuda. Cuanto más deuda tienes, más riesgo tienes. Por lo tanto, tienes más riesgo de poder devolver ese préstamo y el que te va a prestar dinero, te pide más dinero a cambio, ¿no? Entonces, actualmente, los intereses que paga, digamos, por estos préstamos es del 10%. Tiene 16 millones de dólares canadienses de deuda en balance, 16 millones que tiene que devolver. Esto ya solo en intereses hace que tenga que pagar la compañía, tenga que pagar 1,6 millones solo de intereses de deuda cada año. Como he dicho, la compañía principalmente lo que hace es invertir muchísimo en marketing para mantener, digamos, todo este tema de fiestas de Dan Bilzerian para que se pueda permitir todas estas cosas que venden mucho a determinados públicos, ¿no? Se acaba trayendo tráfico a la web, ¿vale? Lo que pasa que en estos tres últimos años se ha acumulado más de 35 millones de dólares canadienses invertidos en marketing, 35 millones solo en marketing. Cuando la compañía en estos tres años ha acumulado, no ha ingresado ni 30. Además, esto es bastante gracioso porque es que la compañía hasta hace nada alquilaba una mansión valorada entre 50 y 75 millones de dólares. La alquilaba a nombre de la compañía por 200.000 dólares al mes para que Dan Bilzerian viviera ahí y montara sus fiestas. La mansión estaba en Los Ángeles, en la zona residencial de Bel Air, y contaba con más de 3.000 metros cuadrados, 21 habitaciones, 12 baños, un aparcamiento para 70 coches e incluso sitio para que entre un autobús y dé la vuelta dentro de la finca. Esto del autobús seguramente no te interese, pero a mí me ha parecido bastante interesante. Es decir, que solo el alquiler que pagaba la compañía cada año para mantener esta mansión, solo de alquiler, no una compra, sino alquiler, eran 2,4 millones al año, a modo de estrategia de marketing. Incluso un ex ejecutivo de la compañía, Curtis Hefferman, ha denunciado a la propia empresa porque dice que, bueno, algo que estamos viendo ya en las cuentas, que realmente ya se sabe, ¿no? Se gasta, la compañía se está gastando dinero de los inversores en mantener todos los lujos y ostentosidades, podríamos decir, de Dan Bilzerian, ¿vale? Esto ya se sabe. Lo fuerte también un poco que, no sé si es verdad, pero bueno, mismo dice que se le echó de la compañía por decirle a Dan Bilzerian, por insinuarle que tenía que recortar el gasto de la mansión porque era un gasto demasiado desorbitado, ¿vale? Entonces se ve que lo echaron por eso y luego ya en medio de la pandemia, en verano del año pasado, de 2020, ya realmente no podían mantener esos 200.000 dólares al mes en una mansión en la que no podían estar celebrando fiestas porque estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Luego ya si miramos los gastos de personal, la compañía tiene unos gastos administrativos de 14,5 millones de dólares, que esto es casi lo que he ingresado este año, 10 millones de ellos es de gastos de personal, de los cuales 2 millones solo va para el equipo directivo, ¿vale? Es decir, tiene unos gastos, podríamos decir, muy elevados, una empresa que ingresa 16 millones y solo 10 son gastos de personal. Me sorprende mucho, como estáis viendo en pantalla, y como he dicho antes, que no invierta en MimasD. Y luego también, si entramos un poquito más a fondo, estamos viendo como la compañía ha hecho, hace diferentes pagos, digamos, estos son estos de 2020 y 2019, ¿vale? Pero si nos fijamos en los 2019, vemos como la compañía hace un montón de ingresos, digamos, como concepto de salario, royalties, gastos de marketing, de desplazamientos, etcétera, a propio Dan Bircerian y a compañías relacionadas con Dan Bircerian, que es normal, es su empresa y tal, pero podemos considerar que todos estos costes son demasiado elevados para lo que está ingresando la compañía. Y esto, contar la compañía salió a cotizar en el año 2019, a principios de 2020 salieron las cuentas de 2019, se vio todo esto, yo creo que no fue muy bien percibido, obviamente, por el mercado, ver tan explícitamente como se estaba llevando tanto dinero y yendo la compañía como estaba yendo. Cuando la compañía es privada, no pasa nada entre comillas, porque es tuya y haces lo que tú quieras, pero cuando la sacas al mercado a ser pública y hay más inversores de por medio, pues a lo mejor no les gusta ver cómo te estás gastando el dinero que ellos han invertido, en que tú te pegues una fiesta que te cagas y luego eso no se traduce en ingresos y mucho menos en beneficios, ¿vale? Entonces, el bueno de Dan ha hecho otro tipo de chanchullos que a mí me parece muchísimo más inteligente todavía, obviamente entiendo que ha estado asesorado por un gran equipo financiero, o incluso por su padre, que ya tiene experiencia en ser un pájaro a nivel financiero, ¿vale? Y el chanchullo lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, porque tampoco es el objetivo de este vídeo, pero puede ser interesante para que aprendáis un poco de ingeniería financiera. Pues el chanchullo consiste en que en el año 2019, cuando la compañía ingresaba alrededor, no llegaba a 10 millones de dólares canadienses, en ese mismo año emitieron prácticamente de golpe, a finales, en octubre, emitieron 20 millones, es decir, pidieron un préstamo de 20 millones cuando la compañía ingresaba, no llega a 10 millones, ¿vale? Y esto era un préstamo convertible, como digo, era deuda, pero que en algún momento se podía convertir en acciones, a un precio aproximado de 3 dólares, cuando la compañía cotizaba alrededor de un y medio, 2 más o menos. Esto es normal, ¿eh? Esto quiere decir que si luego la compañía sube mucho, aunque la compañía cotiza 5 o 6 o lo que sea, tú puedes convertir a 3, por ejemplo, 3, 3 y algo que era el precio de conversión, ¿vale? Eso es como funciona un préstamo convertible. Lo que pasa es que la compañía, en vez de subir, lo que hizo fue caer, ¿vale? Dentro de ese contrato, ese contrato vencía en ese bono, digamos, vencía en el año 2022, pero la compañía se reservaba el derecho de que a partir de 2020, ella a su propio criterio podía convertirlo cuando le diera la gana. Entonces, las acciones siguieron cayendo, luego vino la pandemia y tal, y en medio, bueno, a finales del año 2020, cuando las acciones estaban en su mínimo histórico, cotizando alrededor de 0,36 dólares, el propio Dan Bilzerian compró, él como persona física, en teoría compró esos bonos a las personas que le habían prestado dinero en su momento, y en ese momento la compañía convirtió las acciones de Dan Bilzerian a el precio, como valor contable, de 0,36 dólares, ¿vale? Esto, da igual, no hace falta que veáis cómo funciona, pero realmente lo que consiguió fue que la compañía, claro, consiguiera convertir ese préstamo a un precio, a un valor contable muy inferior al que realmente vale, por lo tanto, en ese momento, a nivel contable, la compañía se marcó una ganancia de 4 millones de dólares canadienses, y en ese mismo momento lo que consiguió Dan Bilzerian fue convertir 20 millones de dólares aproximadamente en acciones de la compañía, sí, pero valoradas a un precio muy bajo, lo cual es muy positivo para él, negativo para la empresa, ¿por qué? Porque normalmente, pensarlo bien, si una empresa quiere hacer una ampliación de capital, tiene que emitir acciones nuevas, y la empresa quiere captar, por ejemplo, mirando números redondos, quiere captar 100 millones de dólares, si la empresa cotiza a un euro por acción, en ese momento tendrá que emitir 100 millones de acciones a un euro por acción para recaudar, digamos, esos 100 millones, pero si la acción está cotizando, por ejemplo, a dos, no va a tener que emitir 100 millones de acciones, va a tener que emitir 50 millones de acciones a dos euros, y vas a conseguir recaudar esos mismos 100 millones, es decir, cuanto mayor sea el precio, menos acciones nuevas tienes que emitir para recaudar la misma cantidad, y esto es bueno, porque cuanto menos acciones emitas, menos efecto de ilusión va a tener un accionista, entonces normalmente una empresa emite nuevas acciones cuando ellos consideran que las acciones han subido mucho o que están relativamente caras, porque ahí van a poder conseguir más dinero, ¿vale? Pero si la empresa considera que las acciones ahora mismo están excesivamente castigadas, no les interesa emitir nuevas acciones, les interesa emitir deuda, al mismo tiempo también pueden emitir deuda convertible y asegurarse que se conviertan cuando el precio de las acciones sea más alto, que por eso es por lo que se emite deuda convertible, ¿vale? Entonces esta estrategia lo que ha hecho ha sido que se amplíe capital, emitiendo muchas acciones, lo cual es perjudicial para el resto de accionistas, pero es bueno para Dan Bilzerian porque ha conseguido emitir acciones al precio más bajo todavía, y luego encima a nivel comercial la compañía ha salido la noticia de que el propio Dan Bilzerian había comprado nuevas acciones de la compañía, no sé qué, para reducir deuda y tal, todo esto obviamente gustó al mercado porque dices, bueno, claro, está el propio fundador, el propio CEO, está comprando deuda y la está convirtiendo en acciones para reducir el riesgo de la compañía y tal, pues claro, en ese mismo momento las acciones de la compañía subieron de 0,40 aproximadamente, que cotizaban, van a 0,58 y eso en ese mismo momento Dan Bilzerian, que ya había tenido acciones, que lo que había hecho ha sido comprar acciones de la compañía, pues en ese momento subieron de precio mucho más. Luego encima también, él mismo ya sabía, claro, tienes información personal, en el cuarto trimestre del 2020 tú ya sabes lo que está pasando en la empresa y fue cuando la empresa firmó ese contrato, digamos, de 6 millones, valorado en 6 millones de dólares, de que un propio, uno de los accionistas de la empresa, es uno de los directivos para su otra empresa que tenía, había comprado mercancías a Ignite International por valor de 6 millones, por lo cual eso iba a hacer que las cuentas de resultados del cuarto trimestre 2020, cuando saliera a la luz en el año 2021, pues obviamente iba a ser algo muy positivo, porque ya sabían que en ese mismo trimestre iban a ingresar en un trimestre lo mismo que en todo el año anterior. Y eso, claro, a ti te interesa pues tener muchísimas acciones, porque sabes que cuando eso salga a la luz, pues va a ser una noticia muy positiva para la empresa y efectivamente así fue, serían las acciones, el día que se anunció esos resultados del cuarto trimestre 2020, la empresa subió en mercado, digamos, un 170%, es decir, que a día de hoy, Danville Terial, esas acciones, solo ese paquete de acciones que convirtió, por valor de 20 millones de dólares a finales de 2020, a día de hoy, vale más de 45 millones de dólares, habiendo llegado a valer mucho más. Vale, entonces para acabar ya podemos mirar las conclusiones, ¿no? Como conclusiones podemos extraer que la compañía está en un buen sector, con alto crecimiento, con buen potencial a futuro, que encima tiene una marca, podríamos decir, detrás, como es la de Ignite o como la propia marca personal de Danville Terial, que bien aprovechado puede incluso atraer muchas ventas a la compañía, el tema es ese, ¿no? Que no hay un control de gasto, no hay un control de marketing, no hay un control de gasto de personal, crecen incluso más los gastos de personal, los sueldos de los directivos que lo que son las ventas de la compañía, ¿vale? Y eso siempre es un problema, ¿vale? Entonces, quizá lo que da la sensación es que mientras esté Danville Terial al frente de una compañía como CEO, como presidente y como máximo accionista, no parece que vaya a haber una alineación, podríamos decir, de intereses con el resto de accionistas, ¿por qué? Porque vemos que está gestionando la empresa para su beneficio personal, ¿vale? Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Pues una de las soluciones puede ser que la compañía cambie de CEO, CEO es el papel de consejero, digamos, delegado, ¿vale? El director ejecutivo, el que se encarga de tomar órdenes, digamos, de actuaciones para dónde va a ir la compañía, para que la compañía llegue a donde quiere llegar, ¿vale? Y todo esto puede estar con Dan Bilzerian, digamos, como papel de presidente, como es a lo mejor lo que tiene Elon Musk dentro de Tesla y también al mismo tiempo el máximo accionista, pero que al fin y al cabo el que se encargue de la estrategia de crecimiento, control de costes y tal, sea una persona con experiencia, con conocimiento sobre el sector, cómo funciona el sector y hacia dónde incluso puede llegar la compañía, aprovechando sus fortalezas, que incluso podemos ver que son muchas, solo que nos están gestionando, parece ser, a día de hoy de la forma más eficiente. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo traer es que mientras siga Dan Bilzerian como CEO, como presidente, como máximo accionista de esta empresa, lo único que va a hacer, va a seguir haciendo es honor a ese nombre que tiene la compañía, esa marca que es Ignite, que como ya sabéis, su traducción es como pegarle fuego a algo, ¿no? Que parece ser que es lo que está haciendo ahora mismo. Desde la visión del resto de accionistas y de bonistas incluso, los que le están prestando dinero, que a día de hoy le están prestando, pero no podemos asegurar que esto pueda seguir siendo así porque cada vez, sí que es verdad que no les falta financiación, pero cada vez a un coste superior, ¿vale? Y esto puede ser lapidario para la empresa. Todo lo que hemos visto ahora en este vídeo lo tenéis bien redactado, lo tenéis bien explicado, digamos, en un post que hice para Rankia, en nuestro blog de Rankia. Os dejaré la descripción, el enlace por si lo queréis ver detenidamente y enfocarnos en alguno de los aspectos más a fondo que hemos visto. Así que no me enrollo más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete, dale like y tal. Si no te gusta este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des a like, ni nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo.